Esta vez la información nos llega desde Peralta. El consistorio de esta localidad está vendiendo el césped artificial de segunda mano de su campo de fútbol. El Ayuntamiento de Peralta ha sacado a la venta 5.000 metros cuadrados de césped artificial que han sido retirados del campo de fútbol de las luchas. Para ello, el consistorio ha distribuido el césped en lotes de 20 metros cuadrados que se venden a un precio de 5 euros el metro cuadrado. Así, las personas interesadas en adquirir este césped de segunda mano deben presentar sus ofertas en un sobre cerrado en el Registro General del Ayuntamiento de Peralta entre las 9 y media y la 1 y media de los días laborables.